Un señor, el cual quería mucho a su hija, piensa que le falta afecto materno. Entonces se agarra y se casa con una señora que tenía dos hijas. Tremenda decisión la del viejo. Luego dijo, me muero, y se murió. La hija de este, Cenicienta, es cuidada por la madrastra, quien muestra su verdadera personalidad y sus hijas, las que tratan a su hermana como basura y solo le sirve como sirviente. Entran Cenicienta, Anastasia, Griselda y la madrastra al escenario. Cenicienta es solo la sirviente de la casa, aunque ella en parte lo permite. Luego de un tiempo, ella está tan mal que llega al punto de hablar con sus únicos amigos, que son animales, los que principalmente son ratones, que adiestra y les da ropa. Me extraño. Llegan las hermanastras seguidas de la madrastra. Esclava, veo que limpias. ¿Por qué no mejor nos cocinas? Vamos a salir. Y cuando volvamos, vamos a tener hambre. Eso, vente a cocinar, después quiero que ordenes toda mi ropa. Hijas, no sean así, todos tenemos sentimientos. Está pobre mi gente. Quiero que limpies el piso de la cocina. Y trate de no hablar con esos animales. No te quede llevar psicólogo y menos comprarte pastillas. Salen del escenario Anastasia y Griselda y la madrastra. Entra, Gus, y ya. Descarga mi piso. No es tan difícil como parece. Escuchamos todo lo que te dijeron. No te mereces ese trato. Pero tranquila, algo mejor llegará. Confía. La gente se pierde. Tienes razón. No me voy a echar hacia atrás por ellas. Ella luego los mira fijamente, les sonríe y se ponen a... Todos salen del escenario. A los días, llega una carta con una invitación del padre del príncipe, en la cual dice que invita a todas las mujeres de la ciudad solteras a su mansión. No sé si les dije, y creo que no, la familia del príncipe es multimillonaria. La madre de este murió y el padre está obsesionado con que su hijo tenga niños. Entra de Cenicienta, Anastasia, Griselda y la madre. Cenicienta abre el sobre mientras lee en voz alta. Y las invita a mi mansión, el viernes por la noche. ¡Vamos a poder irnos de aquí! Y estar con un tipo con plata. Una de ustedes le enamorará y se vea la misma que estamos. Vámonos, tenemos que arreglar todo para ir en dos días más. Adiós, Inunda. Mientras tanto, Cenicienta pensaba en qué vestido ponerse y no se le ocurre una mejor idea que hacer un vestido tan caro como mi alma. Salen las hermanastras y la madrastra entre Jack y Gus. Cenicienta va a su cuarto y saca mágicamente una tela que vale lo que podría comer en medio año o más. Sé que estás ahí, salgan. Te ayudamos. Bueno, mira, hay que hacer un corte por aquí y por acá. Nos saltamos a esta parte y llegamos al día de la fiesta un par de horas y vemos a Cenicienta lucir su hermoso vestido. Ustedes bien, lo admito. Creo que sería una pena que se ruinara tu vestido. Tienes razón, sería una pena, pero... ¿Verdad? ¿Quién quería ver una basura como ella? Se acercan a Cenicienta y le rompen su vestido mientras ella trataba de defenderse. Ella llora y las demás se van. Tienen razón. Sí, 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 sí. De repente, aparece el hada madrino. No te preocupes, hija. Yo te voy a ayudar. ...de su bolsillo haciendo un ademán con la mano. ¿Quién es usted y cómo entra aquí? Además, ¿de dónde saca esa bala? Voy a pensar que no escuché eso. Y bueno, soy una madrina. El hada le explica que sintió un deseo fuerte de ir al baile específicamente. Lo cual es un poco ridículo porque la niña sufre de violencia física y mental, pero quiere ir a un baile. Entonces, ¿cumplirás mi deseo, hada madrino, padrino? Tu cubo de vestido no significa que sea mujer. ¿Y responde a tu otra pregunta? Claro que sí. ¿Sí? 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 Le cambian la ropa por una muy elegante y a esos amigos que están muriendo los transforman en un auto que aparece de la nada. Debe para adentro. Os espero una invitación. Y ustedes dejen de hacer nada y ayuden a llevar ese vestido. Ahora sí, váyanse. Los ratones se van y la hada madrina los ve irse. Hoy, creo que ya me voy a ir porque se va a estar así. Empieza la fiesta en la mansión y llega Cenicienta con un vestido que le dio a la madrina con sus amigos en el auto. Entra ella y... Hola a todos, vamos a dar inicio al baile. Todos sabemos lo que nos convoca, así que más tarde la situación. Disculpa, ¿tú quién eres? Nunca te había visto por acá. Hola, soy Cenicienta. Nunca vivenido a un baile así, así que por eso será que no me había visto. Oh, entiendo. Espero que te divirtas. Adelante. Cenicienta se ve un poco perdida y no sabe qué hacer, pero el príncipe le llama la atención su belleza y se interesa por ella. ¿Tú en serio? No lo sé, nunca la había visto, pero ya es hora de que empiecen bailes y que busquen la pareja. Empiezan a bailar todos con sus parejas, pero se encuentran Cenicienta y el príncipe y empiezan a bailar los dos. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Cenicienta. Yo soy el príncipe y soy mi venario. Felicidad, creo. Igual, aléjate un poco. Cenicienta y el príncipe hablan y parecen irse bien, pero... Cenicienta se acuerda que el hechizo acaba a medianoche. Hoy creo que ya no me voy a ir porque se me está haciendo muy tarde. ¿Qué me parece? ¿No voy muy temprano? Cenicienta sale corriendo de la mansión. ¡Vayan a por ella! ¡Síganla! Cenicienta se va de la mansión corriendo porque son las doce y el hechizo se acabó. El padre del príncipe le ordena a los empleados que la sigan y van tras ella. A ella se le cae un zapato, pero llega igualmente afuera donde sus amigos, que la esperan en la calle, y les hablan. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Oye, tú con esto? No es eso. Después les explico lo que pasa. Se escucha cerca a los empleados corriendo acompañados del viejo adinerado. ¡Mamá! ¡Ya, ya, ya! Se van corriendo ya que el hechizo se acabó y se logran escapar. Pero por conveniencia de guión y alivio de los escritores, se le queda un zapato a la chica. Señor, yo tengo una buena y una mala noticia. La chica ha escapado, pero dejó caer uno de sus zapatos. Gracias, amigo. Ahora vengo a buscar a esa chica. Cuesta lo que cuesta. ¿Te parece, hijo? Me parece, padre. Yo iré cuando la encuentre. El duque va en su búsqueda con los demás empleados, casa por casa, hasta encontrarlo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no fue el príncipe? Si le gustó tanto a él mismo, porque muchas mujeres calzan lo mismo y en realidad esto no tiene sentido. Bueno, llegan a la casa de ella y le prueban el zapato a las hermanas. Bueno, esta es la última casa. ¿Será mejor que alguno de ustedes le quede el zapato? ¡Ay! ¡Obvio que nos quedará! No es malo. Se lo prueban y tienen el medio pie. No les queda el zapato. La madrastra está furiosa. El duque está por irse, pero llega Cenicienta. Él no lo duda y le hace probar su zapato. Pero la madrastra hace que se rompa este empujando a la serpiente que lo traía. ¡Qué pena! ¡Nunca se rompió ella! ¡Aquí va a buscar al príncipe! Pobre príncipe. Se quedará sola para siempre. Pobrecito. No sale ni a seguir a la calle sola. Ante esa exageración, Cenicienta saca de su ropa el otro zapato. La madrastra se sorprende mucho y el viejo se pone muy feliz. ¡Vaya! Ok, entonces probamos el zapato. Le pone el zapato. Igual se lo puede poner sola y le queda bien. Suficiente prueba es. Iremos con el príncipe en estos mismos momentos. Vamos, tío, donde el príncipe, mi reina. ¡No puede ser! ¡Sólo eres una pobre sirvienta! Acto seguido, todos se ignoran a la madrastra y se van corriendo a la mansión. Específicamente donde el príncipe. Luego, ridículamente, los dos se enamoran del otro y se casan. Apenas se conocen y se casan. Pero lo más importante es el final feliz que a nadie le interesa y que es muy aburrido. ¡Sólo eres una pobre sirvienta!